Ante la decisión de suspender el reencuentro total de votos de la alcaldía Cuauhtémoc, la cual fue tomada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la excandidata morenista a dicha enmarcación, Cathy Monreal, se dijo respetuosa de la determinación y aseguró que no planea cambiar las decisiones de las autoridades jurisdiccionales. En rueda de prensa destacó que siempre respetará las resoluciones que tomen las autoridades, pero precisó que se encontraba en todo su derecho para impugnar la elección. Esperemos lo que digan las autoridades, soy muy respetuosa, yo nunca haré ningún comentario de las autoridades y de la legitimidad y el respeto irrestricto a ellas, me atenderé a lo que las autoridades resuelvan siempre, indicó. Por otra parte, Eduardo Santillán, representante de Morena en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, lamentó la decisión y detalló que esta suspensión le dará cinco días hábiles al Tribunal Electoral Local para que emita una nueva resolución más justificada con una nueva orden de recuento total. Y finalizó comentando que es probable que en 15 días comience el recuento de votos, con el cual buscan darle certeza a esta elección. Acudiremos al Tribunal Electoral de la Ciudad de México para que emita esta nueva resolución a la brevedad posible. Nosotros consideramos que si el Tribunal Electoral emite en estos días una nueva resolución, seguramente el próximo fin de semana podríamos estar en condiciones de llevar a cabo nuevamente. El reencuentro total de la elección aseveró.